El cabrón como caña la lupa del yogur Se queda así como voy a seguir con Se está atrapando escena Disa atrapando escena El cabrón como caña la lupa del yogur Disa atrapando escena El cabrón como caña la lupa del yogur El cabrón como caña la lupa del yogur Disa atrapando escena El cabrón como caña la lupa del yogur El cabrón como caña la lupa del yogur El cabrón como caña la lupa del yogur Anakim Tabo, tabo, tabole Tabo le somo 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 ¡Suscríbete! Segala situas di hidupku, susah ataupun senang Di saat hidup bahagia, lupa cara bersyukur Di saat masalah datang, baru kita imit Tuhan Eh, kawan ku, jangan lupa lasukur Di saat masalah datang, baru kita imit Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih